Soy Alejandra Chávez Ríalvarez y soy fotógrafa y me dedico a la curaduría de libros de fotografía. A través de los archivos digitales del CINAVI, de la Biblioteca Nacional, he podido hacer referencia de fotos publicadas por fotógrafos, antes de la redundancia, de Costa Rica, como Manuel Gómez Virayez, Mario Roa, y el fotógrafo que enseñó a Manuel Gómez Virayez, Harrison Natalio Roa. Yo les recomiendo visitar esta página porque es interesantísima y nos revela todas las cosas que nunca vamos a poder ver personalmente. Igualmente la página de música contiene canciones tradicionales de nuestro país que si no las visitamos, si no las conocemos, se va a extinguir y las próximas generaciones las va a abrir.